Alcalde, buenos días. Hoy presente en el izamiento de los domingos. Gracias, señorita. Gracias por la entrevista. El Consejo Municipal Especial, como alcalde del Centro Poblado, y creo jurisdicción de una de las... Yo creo que realmente eso esperaba la población. Porque yo tengo en Ciudad Perdida varias asociaciones que están pidiendo la formalización. Bueno, en esta oportunidad creo que la norma lo dice y también la formalización viene desde la provincia de Cailloma, la municipal provincia de Cailloma, que aprobaron reglamentos especiales. De tal forma el cumplimiento, la Municipalidad de Estudios del Majes, está bien, se ha aprobado en esta última sesión del Consejo de Reglamentación. Yo creo que es bienvenido. Y lo que hay que ver más y en los puntos más importantes, con la asesoría legal, hay que revisarlo totalmente, yo creo que de acuerdo al marco legal, y para que sean normalmente adjudicados y arreglados, porque esperamos eso a toda la población. Eso es lo que espera la población en general. Creo que en buena hora, un saludo creo que a los regidores, que realmente apoyan esta formalización. Yo creo que dentro del marco legal están asentados como posicionarios. Se les ha otorgado la constancia de posición, pero ahorita para firmar el contrato de adjudicación, para todos los pobladores que puedan ya contar con su documentación, y así mismo puedan construir, y así mismo pueden prestarse de los financieros o bancos que tenemos en el sitio, para que puedan prosperar para la agroindustria, pequeñas pymes, lo que queremos con estos terrenos que pueden ocuparlo. Y también las autoridades, desde el punto de vista, debemos estar comprometidos para los servicios básicos y trabajar. Mi municipalidad, Centro Palabra de Belo Horizonte, en los próximos días estará aperturando la interconexión de la B2 hacia la ciudad perdida. Más o menos que queda en Aspen, la asociación Aspen, Nueva Arequipa, que va a conectar al Monumento del Agua. Eso es la preocupación de Belo Horizonte, y esperamos también nosotros, como usted, conocimiento de la prensa y público en general, del Instituto de Majes, que nosotros hemos tenido la definición de los límites con Juan Velasco Alvarado y Belo Horizonte. Creo que en buena forma hemos llegado a un acuerdo, que con la intervención del gobierno regional de la Oficina de Ordenamiento Territorial, y esperamos el informe, y se estaría luego elevándose a la provincia de Cailloma, y para su otorgamiento de ordenanza municipal a cada municipalidad. Y esperamos, y nosotros, con esa reglamentación, con lo que sea aprobado el Instituto de Majes, vamos a trabajar y que puedan pagar, tributar a la Municipal de Belo Horizonte, y también nosotros revertir para servicios básicos, que tenemos dos instituciones de educación primaria, que queda en Aspen, Nueva Arequipa, y en las Carpeñas, que también tenemos. Lo que realmente, eso es lo que queremos coordinar, porque realmente ya viven, trabajan, y esos trabajadores necesitan el apoyo. Y creo que estamos comprometidos nosotros. Ya está usted trabajando, ya viendo cuáles son, de repente, las obras que se van a hacer en Ciudad Perdida, una vez ya formalizada. Lógicamente, nosotros los servicios básicos, gracias a las autoridades, a los presidentes, ya ha habido, han logrado ya la edificación. Y la luz definitiva, lo vamos a lograr, como lo han dicho los funcionarios de la SEAL. No lo digo yo, sino que los funcionarios de la SEAL lo han dicho, y gracias a la gestión, que realmente a sus dirigentes un saludo fraterno a la Ciudad Perdida, porque ese es el ejemplo de una autoridad, y también los asociados como presidente, los directorios que ellos asumen, es una obligación por luchar para los servicios básicos.